Este corazón que traigo En mis manos Es la sinceridad De mi corazón Te lo traigo a ti Porque eres buena Y quiero que lo guardes En tu corazón Te prefiero a ti Porque eres lo que yo soñé Te prefiero a ti Por tu manera de querer Eres lo que yo soñé Eres lo que imaginé Entre tantas mi corazón Te prefiere a ti Eres lo que yo soñé Eres lo que imaginé Entre tantas mi corazón Te prefiere a ti Este corazón que traigo En mis manos Es la sinceridad De mi corazón Te lo traigo a ti Porque eres lo que yo soñé Porque eres lo que yo soñé Eres lo que imaginé ¿Qué es lo que yo soñé Y en mis manos Y en mis manos Ires lo que yo soñé En mis manos En mis manos Eres lo que yo soñé